Y ahora, OVM Radio les presenta un programa que traerá alegría a sus corazones, porque escucharán palabra, música, testimonios, entrevistas y mucho más. Y mucho más. Este será un tiempo donde cambiaremos el rumbo y el ritmo de tu día. Sean todos bienvenidos a este tu programa, compartiendo la visión. Y ahora, queda con ustedes, la conductora de este programa, Elaine Enríquez. Bienvenidos amigos a otro de tu programa favorito, compartiendo la visión. En tu emisora favorita e informativa para una vida cristiana mejor. Hoy tenemos un programa muy especial y muy especial para mí en lo personal. Porque al lado mío, tengo una persona que admiro, que quiero muchísimo, porque ella me ayuda con OVM Radio. Ella es nuestra coordinadora, pero también es una persona profesional que en breve van a conocer. Y ella se llama Janine Cabrera. Hola, bienvenida Janine, ¿cómo estás? Gracias Elaine, muy bien. Y tú, gracias por tenerme aquí hoy con OVM Radio. Qué bueno, qué alegría. Yo estoy bien, bien contenta porque este es su primer programa. Y qué lindo tenerla aquí en la familia de Compartiendo la Visión. Bueno, Janine, háblanos un poquito sobre ti. Ella es una financista profesional. ¿Qué te motivó a entrar al mundo de las finanzas? Yo sí de cuenta, admiré mucho que la educación de finanzas era lo que faltaba mucho en muchas familias y negocios. Entonces, tomé la decisión de involucrarme mucho más en esta carrera para poder ayudar a más familias con esa información. Ahora, ¿qué fue lo que te motivó a entrar al mundo de las finanzas? Porque me imagino que tuviste que prepararte, tuviste que adquirir ciertas licencias también, ¿tengo entendido? Sí, lo que hice fue, me introducí a la empresa hace muchos años. Empecé poquito a poquito a aprender las diferentes cosas de finanzas. Cogí, sí, cogí licencias. Yo tengo mis licencias. Y de ahí empecé a aprender más de más de la información que está disponible para la familia. Y me enamoré de lo que es ayudando a familias, cambiar sus vidas, cambiar cómo están las cosas, las diferentes etapas que uno pasa. Pero me encanta. A la misma vez, puedo ayudarlo en diferentes áreas de su vida. Definitivamente me enamoré de lo que empecé a hacer. No es tan solo entrar en el mundo de las finanzas y convertirte en una profesional, pero es mucho más que eso. Es tu pasión. Amas ayudar a las personas y sobre todo a las familias a que ellas se restauren o aún crezcan más sobre su estado financiero. Ahora, ¿qué tú dirías que sería la mayor preocupación en las familias en cuanto a las finanzas? Sí, hoy en día yo veo mucho, bueno, no solamente hoy en día, pero una de las preocupaciones son si tienen suficiente dinero para la jubilación. Igual, si se creen que algún día van a salir de sus deudas. También, ¿cómo van a pagar con la universidad de los niños? Es otra cosa que es muy importante. Y la gran cosa que yo veo es que uno se preocupa, si yo no estoy aquí, yo fallezo más antes de lo que tengo, ¿qué es lo que pasaría con mi familia? ¿Cómo va a quedar mi familia? Así que es muy importante no tan solo el vivir día a día, sino también tener una preparación futura para uno y para nuestros hijos o las personas que dependen de nosotros y de las finanzas que entran a la casa de parte nuestra. Sí, correcto. ¿Y qué soluciones tiene para casos así? Lo que nosotros empezamos a hacer es lo que es un plan de finanzas. Le miramos todo lo que tienen sobre su protección legal, sobre su ingreso, proteger sus ingresos. Miramos los diferentes seguros que uno paga, cómo podemos ayudarle a ahorrar dinero en diferentes áreas, cómo salirse de sus deudas. Eso es una gran cosa que si uno tiene deuda no tiene dinero disponible o la forma de poder ayudar. Sí, a poder ayudar a la familia. Darle ideas, creatividades posiblemente, hacer como un plan. Sí. Yo diría del principio al fin. Porque yo me he sentado con Janine, yo tengo una idea personalmente y le comparto que la verdad que ha sido una gran bendición para mi vida. Pero es muy importante la preparación porque hay muchas áreas de las cuales las finanzas toman un lugar importante. Ahora, ¿cuáles serían muchas de estas áreas que nos podías compartir en el día de hoy? Muchas de las áreas son como para retirarse para lo que es jubilación, si tienen suficiente dinero para que uno pueda decir, bueno, me voy a retirar y no tengo que trabajar para otra persona otra vez. También ayudamos cómo salirse de sus deudas de 5 a 10 años antes de lo que están anticipados. También los ayudamos cómo es que ellos pueden manejar su dinero un poco mejor en diferentes áreas de su presupuesto que tienen en el hogar. También para lo que es de la universidad de los niños, hay muchas opciones que muchos no saben que hay más opciones, hay más de allá con su familia. No, y me imagino que ayudas también, por ejemplo, con diferentes programas donde la persona puede ejercer también laboralmente. Hay muchos planes que tú les puedes traer a conocer para que entonces estas personas puedan considerar y crecer. Porque no tan solo tiene la respuesta financiera, pero también tiene soluciones, herramientas que te pueden ayudar para que tú puedas ejercer en esas áreas donde te encuentras débil o no conoces suficiente para poder salir adelante. Y esa es una de las cosas que el Señor nos inquieta, que debemos de tener organización en todas las áreas de nuestras vidas. Y Dios quiere que nosotros seamos prósperas, que tengamos paz, para que podamos tener una vida de gozo, de tranquilidad, para poder ejercer en todo lo que es el ambiente familiar, personal y ambiental. Ahora, ¿qué otras áreas podemos nosotros elaborar en el día de hoy respecto de la solución financiera? Sí, lo que nosotros hacemos y ayudamos a la familia con las soluciones, empezamos lo que es su casa de finanzas. Hay diferentes niveles que uno empieza como hacer un hogar, una casa, empezamos al principio que es la fundación. Cómo averiguar, cómo proteger sus ingresos, mirando los diferentes tipos de seguros, su protección legal, cómo salirse de sus deudas. Son diferentes etapas que pasamos y en todo eso los ayudamos ya después de salir de sus deudas, cómo ayudar a estas otras áreas. Un ejemplo, pero uno empieza siempre al principio, la primera cosa es la fundación, lo que es el proteger el ingreso que trae a un hogar. Sí, tenemos que, por ejemplo, ver la fundación, a donde la persona se encuentra en su vida financiera y desde ahí, pues, elaborar para que las cosas que le faltan o algunas cosas que a lo mejor están, ¿verdad? Sobre giradas, pues, puedan volver a un nivel donde se sienta la persona también en control, ¿verdad? La persona tiene que sentirse en control de sus finanzas. Esa es una gran cosa porque hoy en día nosotros no tenemos mucho control sobre la finanza de nosotros y nuestra situación. Es por eso que nosotros los sentamos juntos, juntos, las familias, hasta los negocios y hablamos con ellos, cómo proporcionar diferentes planes para que ellos puedan salir adelante y tengan el control otra vez sobre sus finanzas. ¿Y qué trabajarías primero después que veas a donde la persona se encuentra, la fundación que existe en esa persona y cómo influye el hogar? Por ejemplo, ¿qué trabajarías primero después de eso? Después de la fundación, lo que es proteger sus ingresos de diferentes tipos de seguros, miramos dónde ellos están de diferentes planes de ahorro, si tienen un ahorro. Si no tienen ahorro por emergencia, por ejemplo, buscamos a esa área. Después de esa área tenemos el retiro, tenemos que tener suficiente dinero adecuado guardado para jubilación porque hoy en día queremos retirarlo y no trabajar otra vez por otra persona. También miramos después lo que es la universidad de sus hijos, cómo planear para eso. Y de ahí, todo en todo, lo ayudamos cómo salirse de sus deudas a la misma vez. Porque ya cuando uno sale de sus deudas, tiene el dinero suficiente para ayudar en nuestras otras áreas. Entonces, también hacemos eso lo que hacemos por ellos. Qué interesante. Y ya cuando tengas o tiene la persona el área financiera bastante confortable, también tiene seguros para el cuidado de su salud. Sí. También para, por ejemplo, el retiro, ¿verdad? Después que el área fundamental pues está en orden, entonces necesita uno protegerse. Sí. ¿Verdad? Cuéntanos un poquito de eso. Sí, es muy importante en un hogar, si tienen plan de retiro y plan de ahorro, un ejemplo. Es muy importante proteger sus ingresos porque esos ingresos son los que cubren los planes de ahorro y plan de retiro. Hoy en día si algo pasa y uno quiere y una persona no está ahí ya, ¿qué es lo que va a pasar con esos ahorros y retiros si no tienen el ingreso protegido? Ahí es donde vienen los diferentes tipos de seguros, sea de salud o sea de vida o sea de carro. Uno tiene que tener seguro para proteger sus ingresos porque si no la casa, como se dice, se hunde la casa sin eso. Claro, la casa entonces ya no está estable, está inestable. Correcto. Y en cualquier momento pues puede decaer. Sí. Y nosotros no queremos eso, queremos y hacemos este programa para eso mismo, para que seas informado y vivas una vida cristiana mejor. Y es lo que más amo y me apasiona de traer un programa todas las semanas para poder elaborar en diferentes áreas de nuestras vidas. Porque eso es lo que Dios quiere, Dios quiere que todas las áreas de nuestras vidas sean visitadas para que entonces, uno pidiendo claro sabiduría, ¿verdad? Y caminamos en el conocimiento del Señor a través de la palabra y ahí el Señor va edificando cada área. Pero el área financiera es fundamental, como todos sabemos, porque sufrimos mucho cuando no tenemos esa área fuerte, donde nos sentimos estables y capaces de seguir creciendo. Sí. Así que este programa es para mí muy especial porque estamos introduciendo a Janine. Janine pronto va a tener su propio programa. Así que te quiero dar las gracias. Ella es pues un eslabón muy importante en lo que es OVM Radio. Ella es coordinadora, ella trabaja conmigo en muchas de las áreas donde ustedes pueden ver y escuchar, pero ella está detrás de las escenas. Y hoy la saqué al frente de la escena para que ustedes puedan conocerla y ella pueda tener una oportunidad de conocerlos ustedes. Entonces, ¿cómo pueden nuestros radio oyentes y nuestros televidentes, pues, contactarte? Sí, buenísimo. Me pueden llamar. El número mío es 305-297-2921. Me pueden contactar por cualquier tipo de información que quisieran más. Otra vez es 305-297-2921. Así que ya saben, no escatimen si tienen alguna pregunta en lo que es la área financiera, pues, tenemos provisión. Tenemos, ¿verdad, Janine? Herramientas que ellas les pueden facilitar, pues, teniendo una sentada, una reunión con cada uno de ustedes, individual o familiar, para tratar esos temas. Yo creo que una de las cosas que, pues, es muy importante que nosotros podamos hablar con alguien que nos ayude, igual que cuando vamos al médico, cuando vamos a solucionar algo que tiene que ver con nuestro vehículo o cualquier otra situación que uno necesita, pues, orientación. Y en la orientación es a donde uno puede, pues, elaborar en esas áreas débiles y volverlas a fortalecer. Así que muchísimas gracias por sintonizar en la noche de hoy. Ya saben, pueden, pues, escucharnos a través de www.ovmradio.com Y también pueden visitarnos en nuestras nuevas páginas de YouTube en OVM Radio y OVM TV, donde todos estos programas están a tu alcance. Así que, bueno, volvemos en breve, ¿verdad, Janine? Y ahora, pues, viene nuestra amada Claudia Muñoz en Bienestar Único. Compartiendo la visión, les presenta un segmento donde muchas cosas te quedarán claras en el tema de la salud. Este es tu segmento Bienestar Único con Claudia Muñoz. Hola, sean todos muy bienvenidos otra vez a su segmento de Salud Bienestar Único. Con ustedes, como siempre, aquí su servidora, Claudia Muñoz. Es un honor para mí nuevamente poder estar en contacto con ustedes y poder llegar a ustedes con esta información que cada vez se pone más interesante y cada vez podemos sacar más provecho de lo que es realmente tener una buena salud. Yo quiero que todos ustedes puedan conseguir una salud óptima y puedan darle a sus cuerpos lo que necesitan y la combinación y los detalles que todos necesitamos para tener una salud y un cuerpo fuerte, firme y estable. Bueno, continuando con lo que yo les estaba conversando de lo que es la importancia de saber combinar los alimentos, justamente para no provocar en nosotros estas incomodidades que son los gases, las flatulencias e incluso hasta indigestiones que podemos tener a veces por no tener claro o por no saber bien qué combinamos o qué comemos y cómo lo comemos. Bueno, regresando a eso, quería comentarles que he tenido muy buen retorno con respecto a esto de tener una buena combinación de alimentos. Tanto así que es, hasta he averiguado que es importante que nosotros cuando vamos a sentarnos a comer podamos disfrutar lo que vamos a comer. No solamente es saber qué es lo que vamos a comer, sino que también disfrutarlo. ¿Por qué se los digo? Porque también la parte química del cuerpo quiere tener una buena posición con respecto a lo que es en tu mente. Porque como les decimos siempre, nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Entonces necesitamos tener siempre esa buena disposición. Si usted se dispone a estar contento para comer, también eso reflejará una condición química para que su alimentación, cuando usted esté alimentándose e ingiriendo los alimentos, su cuerpo va a estar en una buena disposición y en una buena condición para poder hacer todo esto que es tan fácil que poner alimento en nuestra boca. Pero aunque parece fácil, no es una cosa tan a la ligera. De hecho es que nuestros antepasados comían y se disfrutaban cada cosa. Por eso mismo que nosotros tenemos que volver a eso. No a comer la comida rápida, porque como lo dice, comida rápida. Mucha gente está comiendo en los carros, perdón, en los automóviles, otros comiendo parado, otros comiendo simplemente entran, salen y no saben ni siquiera lo que se comieron. Creo que muchos solamente sabemos que comimos pollo. Pero en realidad la comida hay que volver a aprender a disfrutarla. Y mejor, ¿y qué mejor? En familia. Por eso exhorto a las mamis que están viendo el programa, que están escuchándolo, pónganse a disfrutar lo que cocinan. No estén en la carrera. Yo sé que los horarios son complicados, pero nosotros somos los que podemos dominar la situación. Creo que hemos perdido mucho tiempo y nos hemos dejado llevar por todo lo que es el comercio, de lo que realmente nuestras familias necesitan. Y como les decía, una combinación que es saludable, es aprender a conocer lo que estamos comiendo. Por eso una vez más quiero traerles lo que es los grupos de alimentos. Entonces, para que de allí podamos hacer las combinaciones que necesitamos. Las legumbres, como les decía, esas son las proteínas, también las frutas secas y las semillas, y los productos animales, leche, carne, pescado, queso, huevo, algas, todo eso es proteína. En las legumbres, como les decía, alubias, haba, garbanzo. Después tenemos los carbohidratos y los almidones, los cereales, que serían arroz, trigo, centeno, avena, pasta. Los pseudo cereales, que serían la quinoa, el trigo, socarrés, raceno, amaranto. Todas estas cositas yo quiero que tengan la tarea de ir a buscar para que puedan detallar más lo que les estoy diciendo. Y raíces, tubérculos como la calabaza, la patata, el boniato, zanahoria y así. Yuca, también, sobre todo para los que están aquí en Miami, que la conocen muy bien. También, nuevamente, los vegetales. Hojas verdes, la lechuga, por supuesto, el kel, el col, las acelgas. Después, otros vegetales serían el apio, el brócoli, el calabacín, berenjena, rábano, pepino, pimiento. Y, aunque el pimiento y el pimentón son consideradas frutas, pero tienen muy poco contenido en azúcar. Por eso es que pasan al grupo de los vegetales, pero en realidad son frutas. Las grasas y los aceites. Las grasas y aceites serían el aguacate, el coco, las aceitunas, mantequilla y margarina. En los aceites serían el vegetal, el de semilla, el de frutos secos como el oliva, el girasol, el maíz y el sésamo. Y, por último, tenemos las frutas, como les decía, que son las dulces. Nuevamente, el plátano, los dátiles, las frutas secas, hígado, uva, papaya, el caquis, la chirimoya. Piña, subácidas, las frutas subácidas, serían la manzana, la pera, los frutos silvestres, la cereza, el mango, la uva. Y las ácidas, el pomelo, la naranja, limón, lima, piña y fresa. Y, por último, los melones. Bueno, como les decía, es muy importante que nosotros entendamos cuáles son las combinaciones mejor para nuestro organismo, para nuestra digestión y para evitar esas incomodidades que provocan muchas veces la falta de combinación que nosotros hacemos. O sea, el error de la combinación que nosotros hacemos. De hecho, es que yo lo he experimentado y me he dado cuenta que mi cuerpo sí que sufre bastante con lo que hace o con las incomodidades que el cuerpo puede tener al no combinar correctamente. Bueno, ¿qué es lo que yo les decía que es importante en la combinación? ¿Por qué es tan importante? Porque tenemos una digestión mecánica y también tenemos la química. Y en la química, es importante que tengamos claro que no hay que incluir proteínas con almidones en la misma comida. Es por eso que tenemos problemas en nuestra digestión. Porque la química de estos alimentos produce gases y produce flatulencias. Y también las enzimas, incluso muchos de los alimentos hasta se pudren dentro de nuestro cuerpo si no hacemos, o sea, si hacemos esta combinación. Quería también, la fruta no consuma fruta ni tampoco vegetales en la misma comida. Esto quiere decir que hay muchas cosas que nosotros estamos combinando y que se nos está vendiendo también y tenemos que tener cuidado. Porque esto nos va a producir otra vez una digestión incómoda. Y a la misma vez, esto produce, como les digo, que nuestro cuerpo en realidad esté haciendo un esfuerzo mayor. La idea es, y mi deseo es que ustedes entiendan, que nosotros podemos cooperar con nuestro cuerpo para darle una alimentación óptima. Y volviendo a la alimentación óptima, quería otra vez conversarles de este tremendo producto que puede ser la ayuda para su familia, para usted y para todos aquellos que usted ama. Porque este producto le puede ayudar a que usted pueda tener una alimentación óptima. Los minerales y la información que tiene química y a la misma vez los alimentos, mejor dicho, que están contenidos en Cayani, le pueden dar una salud que usted puede hacer y notar la diferencia. Atrévase a probarlo, lo invito, puede ir a www.uniquewellness.cayani.net Puede llamarme al 305-582-2014 para que tenga más información o yo le pueda mandar otras páginas web donde puede informarse mejor de lo que contiene este maravilloso producto. Bueno, sin más, les dejo diciéndole que la alimentación es parte de nuestra labor. La decisión es nuestra. Nosotros somos los responsables de poder llevar este cuerpo a un buen fin en una vejez que podamos disfrutar. Los invito una vez más a Bienestar Único cada martes a las 8 de la noche. Gracias. Se despide con mucho cariño de ustedes, Claudia Muñoz. Gracias. Este fue tu segmento Bienestar Único con Claudia Muñoz. Aquí, por tu programa favorito, compartiendo la visión. Bueno, amigos, llegamos al final de nuestro programa. Quiero agradecer a Janine Cabrera por estar con nosotros y a todos ustedes por vernos a través de ovmradio.com y por escucharnos a través de nuestros nuevos canales de YouTube. Los amo, los bendigo y ahora Janine tiene unas últimas palabras para ustedes. Gracias, Elena, otra vez por tenerme aquí hoy en nuestro show y también a ustedes por oírnos. Acuerdo, les quiero ayudar, les quiero ayudar a tener una vida saludable sobre sus finanzas. Entonces, otra vez, me pueden contactar al 305-297-2921. Y quiero oír de ustedes. Así que ya saben, contáctenos, queremos escuchar de cada uno de ustedes. Dios los bendiga. Hasta la próxima. Este fue tu programa Compartiendo la Visión bajo la conducción de Ilén Enríquez. Les invitamos a que nos busquen en Facebook como Compartiendo la Visión o síguenos en todas las plataformas de OVM Radio en las redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram y a través de www.ovmradio.com. Les esperamos en nuestra próxima edición de este tu programa Compartiendo la Visión.